Hola, muy buenas a todos guapis. Estamos en... vamos a decir una serie de vídeos que van a ocurrir a lo largo de esta semana. Después de, bueno, ya habréis visto el vídeo que he hecho del sorteo y demás. Y como para esta semana no tengo cosas de Warhammer 40.000 en sí que enseñar, porque, bueno, estoy aún esperando el envío de diciembre de Warhammer Conquest. Y estamos a casi... no sé si es 9 o es 10 de febrero. O sea, estamos a mediados de mes o no he recibido el número de diciembre. Estoy esperando por él. Entonces, no puede haber contenido de Warhammer Conquest. Por lo mismo, no puede haber motivo de Mortal Realms. No ha llegado el siguiente envío. Entonces, esas cosas... no puede haber contenido sobre eso. Ay, mía, qué guapo esto, ¿eh? No tengo... o sea, luego un otro tipo de contenido que esté en tutorial de pintura y un otro tipo de cosas. Estoy trabajando en ello, pero los vídeos no están acabados y no van a estar acabados en esta semana. Entonces, como de Warhammer 40.000 le he hecho Sigmar. Estoy un poquito que no... que no tengo contenido que subir. Esta semana va a ser contenido totalmente distinto y ajeno a lo que viene siendo el mundo de Wargames. Así que no sé si pediros disculpas o que, bueno, como es contenido variado, podemos desconectar todos un poquito y ver otro tipo de cosas. Bueno, el caso es que he estado en el trastero y he encontrado mi colección de gogos. Entonces, pues bueno, voy a irlos separando. Los vamos a ir viendo. Y, bueno, yo no sé vosotros, igual los pilló o muy jóvenes o muy viejos, pero en mi época los gogos, pues bueno, eran... o sea, eran bastante, bastante famosos. O sea, bueno, se coleccionaban bastante los gogos. Como veis, tengo un buen cubo de ellos. Es una colección bastante interesante. Y, bueno, eso. Pues para un poquito de nostalgia y demás, voy a intentar separar los que estuve. Mira... hostia, esto es un Playmobil. Un Playmobil viejo porque ni se dobla. Hostia, este no tiene nada. Madre mía, ¿eh? Este Playmobil ha de ser de los originales o casi, casi. O una falsificación. Entonces eso, para verlos, para un poquito de nostalgia, ahí vamos a separarlos... Porque, bueno, salieron varias ediciones, ¿no? Tipos, por decirlo así. Estaban los originales, que fueron los primeros que salieron en la época de los 90. Que de esos sé que tengo. Luego los habían pedidos por alienígenas, por deportes. Bueno, gogos es como se llamó en español. En inglés son los Crazy Bones. Y si no me equivoco, en Latinoamérica eran los Hielitos o algo así. Porque los había comprado Coca-Cola y fue que los distribuyó en Latinoamérica. Creo que se llamaban algo así, Hielitos o algo parecido. Entonces eso, pues voy a poner esto aquí al lado y vamos a irlos viendo. Esto, que lo voy a intentar ahora... Es que ahora estoy agarrando esto con una mano. Voy a intentarlo hacer. Porque esto venía con los fosquitos, que eran unos huevos. Que al abrirlos y tal, pues salían luego, pues, criaturas y tal. Entonces, pues bueno, voy a intentarlo abrir. A ver. Y el resto, pues eso. Vamos a ver los gogos y todo lo que tengo. A ver si se pueden clasificar y si hay alguna colección que esté más o menos entera. Por otro lado, también he estado mirando estos... Esto probablemente lo venda en Ebay. Es que no sé para qué quiero esto. Básicamente son historias, pues bueno, de... Tengo aquí una de estas de Spiderman. Que bueno, están en una condición relativamente aceptable. Comics que son viejísimos. Estos los coleccionó mi abuelo. 25, o sea, valen 25 pesetas. Se hizo en Barcelona. Los cómics de fama mundial presentados en España por Madre de Dios. ¿Sabe Dios? ¿Sabe Dios de qué año es esto? Es que ni lo he mirado. Episodio completo sin éditos. Edición especial. Historias gráficas para adultos. Marvel Comics Europe. Bueno, pues eso. Y luego tengo aquí otra que curiosamente es Spiderman. Spider, el hombre araña. Pero no es Spiderman. Es un señor buzo muy raro. Que también... Yo no sé si estos cómics tendrán algún valor. Si lo tienen, pues a lo mejor probaré. Mirad otro de Spiderman que no es Spiderman. Spiderman... Estos tenía... Tenía coleccionado bastante mi abuelo. Galaxia. El planeta prohibido. O sea, tiene un montón de estas cosas. Madre mía. La solución. Es que estos... Es que son cosas que en mi vida he oído hablar de ellas. Ya veis unas... Hay un montón. Estos ya los había enseñado en un vídeo. Los de Lucifera. Estos de... Estos creo que son... O sea, que se publicaron por Italia o algo así. Se trajeron aquí. 40 pesetas valía. 128 páginas. Número 8. Estos sí que los he encontrado en Ebay. Están aproximadamente entre 10-15 euros cada libro. Y son como 20 y pico libros. Y aquí hay del 1 al 9. Y bueno, son unos cómics eróticos. Ya se ve... Ya se ve un poquito que va el estilo, ¿no? O sea, se les va a hacer cositas y tal. Lo cual es curioso que esto coleccionase mi abuelo. Y lo que habrá hecho con estas cosas. Casi prefiero no pensarlo. Y bueno, eso. Les tenía ahí para echar un vistazo y ver si encuentro por internet que puede valer esto. Y poner un Ebay y deshacerme de ello. Porque total, ¿para qué lo quiero? Si aquí... Pues nada. Se van a acabar pudriendo. Entonces, yo creo que voy a ponerle la luz a esto. Para que se vea un poquito mejor. Apoyarlo aquí. Mira, este es mi gorro de... Apoyar esto así. Y vamos a ir viendo... Mira, mi cama ahí. Toda bien hecha. Y vamos a ir viendo un poquito el tema este. A ver si este... Es que esto ya debe de estar... Está oxidado. ¿Cómo se abrirá? Que va, es que esto... Le estoy forzando mucho, me parece. Esto tendría que abrir fácil. Entiendo. Y estoy tirando y no abre. O tendrá algún... Ahí está, ahí está, ahí está. Estos venían en los fosquitos. Yo recuerdo que eran como 8 o 9. Y había uno que era súper... Madre mía, esto está durísimo. Que era uno... Había uno súper difícil. Que creo que era de color blanco. Había un rinoceronte, si no recuerdo mal. Y no sé dónde habrán ido esas cosas. No tengo ni idea de dónde habrán ido. Esto en teoría se puede echar para atrás. No, las piernas. Las piernas sí. Madre mía. Es que los tornillos deben estar hasta oxidados. A vosotros os suenan esto. Ya digo, esto venía con los fosquitos. Venía uno en cada paquete de cuatro. Una cosa así. Bueno, esto... Pues ahora esto debería cerrarse. Esto se puede abrir, ¿no? Esto no se puede abrir más. Esto tiene que cerrar. Tal que así. Y bueno, aquí tenéis pues uno, ¿no? De ellos. No está bien abierto del todo, pero casi. Entonces estaría así y ya está. Esto sería uno, ¿no? Entonces pues con los robos... Es que madre mía, hay un montón. Aquí hay un montón de cosas. Esto no sé ni de qué es. Es un Playmobil que pone doctor de Dentifnet. Que yo entiendo que esto es... Igual me lo dieron en algún dentista cuando era pequeño o algo así. Esta figura debe ser de los huevos Kinder. No sé. Pues claro, cuando era pequeño pues todas esas cositas las íbamos guardando. Una pila. Que... Esto es súper tóxico porque ya se rompió la pila. Vale, eso hay que tirarlo. Madre mía, tengo los huevos ahora contaminados. Coche de... Correr. Vale, entonces vamos a ver. Se dividían en... Bueno, es que claro, sin tener una cosa delante es complicado. Por ejemplo, esto se ve que es de deportes porque tiene el balón. Este también es de deportes. Entonces pues bueno. Vamos a intentarlos ir separando. Esto es un pulpo que ni idea de dónde podría ir. Lo voy a apartar en posibles animales. Esto sí que es de los huevos Kinder. Este creo que es de los Originals. El... El este. Los que son así más normalitos creo que sí que eran de Originals. Luego hay unos aquí que son más grandes como estos. Que estos se dividían en tres grupos. Por lo que vi de los viejos. Porque claro, yo tengo que mirar de los que son viejos. Este si os fijáis es también de deportes. Entonces pues bueno, lo podemos poner en deportes. Estos que son grandes pues se dividían en tres. Que eran los Bombers. Los Mega. Y luego había otros que no me acuerdo. ¿Cómo se llamaban? De los... De eso. De los modelos viejos. Entonces pues bueno. Estos tienen que ir todos en... En los Bombers. Porque son de todos los que vi. Son los únicos que me sonaban un poco. Creo que solo son 16 modelos de estés grandes. Entonces pues podemos ver cuántos hay. Aquí tenemos otro de deportes. Que está haciendo karate. Y este que es... Es una rana. Pues este sí que es de los clásicos. Porque ese sí que me suena. De haberlo visto. Porque estuve mirando obviamente los catálogos. Para tener cierta idea. ¿No? De lo que estaba mirando. Este que está saltando la combate tú a saber. Entiendo que será de deportes. Estos. Que además si les daba la luz y demás en los ojos. Y luego la apagabas. Esto brillaba en la oscuridad. Estos son del pack de Aliens. Que también se puede poner a un lado. Este yo entiendo que es de los normales. El de Alien. Bueno si lo puedo tener aquí a un lado. Este que es un... Este es un coche de carreras. Entiendo que iría en deportes. Una canica a través. No. Una canica. Madre mía tío. Cosas. Cosas que... Madre mía. Un señor volando en una avioneta. Esto no sé si irán deportes. Lo voy a poner en deportes porque ni idea. Es que además luego había... Luego los había oficiales. No oficiales. Porque claro. Cualquiera podía sacar los gogos. Pero sin llamarse gogos y cosas así. Entonces puedo tener aquí de todo. Por ejemplo. Esto igual va en un pack de superhéroes. Sé que hay. Sé que hay pack. Hay algunos que son de superhéroes. Entonces pues este. Lo voy a dejar apartado. De hecho. De hecho lo voy a poner con el de animales. Para saber que son diferentes. Mira aquí uno haciendo surf. Que no sé si... Espero que se estén enfocando bien. Porque no tengo muy claro. Dónde está el fuego. Mirad. Este es de los... No sé. Los normales no. Eran otros. No sé si son los monsters o los mutantes. Este es de los mutantes. De este sí que me acuerdo. De estos tengo un montón de hecho. Este es otro de los grandes. Que me imagino que igual sea de los Bomber. Madre mía. Es que no acabamos hoy de enseñar los gogos. Ni de Blas. Mirad este repetido. Este salía de... ¿Dónde lo puse al final? ¿Lo puse en deportes? Ah. Está aquí. Mirad. De otro color. O sea. Este es el mismo. Pero en otro color. Que es lo que tenían los gogos. Que te podían venir en un montón de colores. Siendo los colores metálicos los más más raros. De hecho tengo muy poquitos metálicos. Este es de escalador. Este va en deportes. Luego tengo este que también va en deportes. Este que es un pirata. Creo que va... No es de los normales. De los mutantes tampoco es. No sé si eran los normales. Lo voy a dejar con los normalitos. Que son... De momento son estos cinco de aquí. Este es complicado de ver. Es un señor jugando... Joder. Estoy echando los huevos todos con la bata. Este es un señor jugando al tenis. Entonces van deportes. Veo que deportes tenía un montón. Veis aquí tenéis otro de alienígenas. Iría para aquí. Y luego había algunos de... Por ejemplo de películas y demás. Este que veis aquí es de Toy Story. No sé si se apreciará bien. Este es Woody. Entonces pues bueno. Los que son de películas los voy a poner detrás. Madre mía. Madre mía. Un trompo. Esto señores es un trompo. No se me daba bien con lo de los trompos. No era bueno haciéndolos girar. Madre mía. El tiempo que tendrá esto. Este trompo tendrá si no 20 años o más tendrá. Esto es un brazo que sabe Dios qué. De una moto pero ni idea. Y más. Este probablemente sea de los originales. Esto es para el grupo. Esto que es un niño bastante repelente con una visera. Que además está bastante cascado. Con este he jugado mucho por lo que se ve. Voy a poner en normales. Este ya se ve que es de los de deportes. Este ya ha salido por ahí. Este va lo de los mutantes. Y este de aquí. Que creo que iba también en los de mutantes. Pero no estoy seguro. Como veis tengo. Pero una barbaridad de ellos. No los vamos a ver todos. Porque si no nos acabamos hoy. Este que sale aquí estudiando. Esto creo que era de otra colección totalmente distinta. Es que madre mía. Tengo tantos. Mira aquí hay uno metálico. Tengo este metálico. Que son de los colores más raros. Que. Pues sabe Dios. Este debe ser de los espacios. Este debe ir con el de alienígenas. Porque tiene un símbolo de un planeta en el pecho. Entonces entiendo que irá con este. Este era de los clásicos. De los originales. Este ya ha salido. Repetido. Este es de deportes. Un payaso. Que sé que sabe Dios dónde va esto. Mirad este. Jugando a los. Este es bastante grande. Entonces no sé si iría con estos de aquí. O este va. Aparte está jugando ahí al billar. Y luego uno. Para nada. No es un tópico racista. De un mexicano. Que ni idea. Ya veis. Que tenía tal cantidad de huevos. Es una barbaridad. Mirad otro de alienígenas. Este lo acabo de coger. Lo acabo de poner ahí ahora. Sí. Porque es el de antes. Más de deportes. De un postre. Aquí otro. Este es otro de superhéroes. Igual hay el pack de superhéroes. Este robot es de aliens. Que a mí siempre. Yo siempre pensaba en él. En R2D2. Este es jugando al fútbol. Es de deportes. Este es. Este debe ser el de aliens. Es igual que el dorado que os enseñé. Es el mismo. Pero irá aquí. Y bueno. Este es una piragua. Este supongo que será de mutantes. Pues sale ahí encima. Sale ahí encima un coso. Podría ser también de deportes. Porque está. De estos de trampolín. Que se tiran a la piscina. No lo sé. De los que más tengo. Este es de los originales. De los que más tengo. Parece ser que es de deportes. Será original. Este es otro mexicano. Pero sin el rollo de finish encima. Es similar. Pero no es igual. Vamos a ver. Dos puñados más. Y yo entiendo que es suficiente. O bueno. La pistola. Vamos a sacar unos poquitos más. Madre mía. Los golos. Tengo aquí un montón repetidos. No sé si estos tendrán algún valor. Si vendiéndolos podría sacar dinero. Esto es un monstruo al que se le ve el cerebro. No tengo ni idea de. Esto es box ya de una película. O de algo así. Este. O es de mutantes. O es de los clásicos. A ver. Este es un cerdo. Este creo que es de deportes. Un señor. Un señor sentado en un sofá. Este entiendo que también es de deportes. Este es de los clásicos. Los originales son los que no tienen nada. Simplemente son el bobo en sí. Este probablemente también sea clásico. Este ya ha salido varias veces. Los tengo de muchos colores. Fijaros. Otro de Toy Story. De Toy Story también tenía unos cuantos. No me acuerdo dónde venían. Pero también. También eso. Tenía varios. El de la portería. Que ya salió por ahí atrás. Pero en otro color. Otro jugando. Este no sé si será de rugby. O de algún juego de esos. Mirar uno de color. Bueno. No es exactamente metálico. Color piedra. Que estos también eran bastante raros. Que te tocasen este color. Y aquí otro. Que debe ser de alienígenas. Por la pinta que tiene. Y venga. Vamos a sacar el último puñado. Y aquí lo dejaremos. Porque es que ya digo. Que quedan. Aunque dan. Una barbaridad de ellos. No acabaríamos hoy. Tengo un montón. Tengo un montón. Entonces pues bueno. Ya veis. Este también debe ser de los básicos. Mirar aquí he sacado varios. De alienígenas. Aquí uno. Aquí otro. Este también creo que es de los clásicos. El del gorrito creo que ya salió. Una nave espacial. Este es de la nave espacial de Toy Story. Este es de los de Toy Story. Si no me equivoco. La planet no sé qué. Que se llamaba. O algo así. La de la pizzería. Otro más gogos. Ya veis. Un montonazo de gogos. Pues como veis. Esta es una de mis. Primeras colecciones. La primera colección que tuve. O sea. De cosas de coleccionar. Fueron los tazos. Los busqué en el trastero. Estuve buscando por ellos. Y no los encontré. Si en algún momento los encuentro. Haré un vídeo sobre ellos. Supongo. Y ya veis. Pues gogos. Un montón de ellos. Yo. Fuera tonterías. Los gogos he visto que se venden en packs. En plan. Coge 10 gogos por 8 euros. Y así. Y bueno. Supongo que aquí habrá. Entre todo lo que tengo. Llegaré a completar colecciones. Y si vendes una colección completa. Vale más dinero. Yo entiendo que aquí hay. Bastante. Bastante dinero. No sé cuánto. Pero. Bastante. Bastante. Entonces bueno. Hoy un vídeo diferente. Ya digo. Probablemente toda esta semana. Hay vídeos que sean así. De otro estilo. Pues porque. Ahora mismo. De Warhammer 40.000. Y he hecho Sigma. No tengo nada. Y estoy trabajando en ellos. Entonces pues bueno. Si os ha gustado. Vais darle un pulgarcillo arriba. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.